Música Esta sección es patrocinada por Planeton Games Hola y bienvenidos a Jugando con Kety Yo soy Kety Hola, yo soy Diego Hace un tiempo atrás nosotros hicimos un ranking de los 30 juegos favoritos con Alberto Y hace un año aproximadamente, un poquito más, hicimos como un recorrido por lo que jugamos en 2016 Eligiendo los juegos que más nos habían llamado la atención Como ambos videos toman mucho tiempo y a la larga las cosas que toman mucho tiempo, una las patea hacia adelante Decidimos ahora cambiar un poco el formato para actualizar nuestra lista Y esto va a ser que vamos a recorrer, ojalá, mes a mes, los juegos que hemos jugado Y hacer una pequeña descripción de los juegos y cuál es nuestra opinión Claro, y como enero y febrero acá son vacaciones, es más, jugamos menos Nos juntamos el primer mes, digamos Claro Y vamos a ponernos al día, ahora estamos en mayo Pero vamos a poner al día Nos vamos a poner al día Este es el primer video que vamos a hacer enero y febrero En el próximo video daremos marzo y abril Que los vamos a grabar, ojalá, hoy mismo Y ya una vez que se termine mayo, vamos a grabar mayo Y a ver si después retomamos el 2017 que dejamos el hoyo ahí Entonces vamos a comenzar Y, bueno, esto lo vamos a mencionar en orden cronológico Y después vamos a tratar de rankearlo un poco Pero en realidad son tan poquitos que no es mucho ranking que podemos hacer El primer juego es Dream Home o Ogat Dulce Ogat Es un juego yo creo que es un mediano Porque como filler un poco más, un poquito más largo Debería como 30 minutos Sí, nosotros lo jugamos en 30 minutos Es un juego para 2 a 4 jugadores En el cual uno tiene una casa Y hay un tablero al centro de la mesa Donde se ofrecen habitaciones de las casas Y algunas cosas especiales como tejados Y personajes que dan habilidades especiales Es súper sencillo jugar Uno va obteniendo las distintas habitaciones Y hay requisitos para tener puntos extras Como que la casa debería tener al menos una cocina Al menos un dormitorio Y al menos un baño en cada piso Claro, y en el fondo es como colección de set Porque en el fondo habitaciones, por ejemplo, el living Te dan un punto si estás solo Cuatro puntos si son de dos cartas el living No sé, nueve puntos si son las tres cartas del living Y las cocinas creo que son por set de dos Los baños son solos Claro, hay piezas de niños y piezas de adultos Entonces uno tiene que, el garage Que tiene que ponerse en la parte de abajo Y uno puede construir la parte de arriba Solo cuando ha construido como los cimientos En el fondo con el piso Es un... A mí me gusta mucho Es un juego liviano, fácil Yo encuentro súper bien, muy bueno A mí también es un juego que Así como filler, terminar la noche Me gusta bastante Salió hace poco una expansión Que no hemos probado A pesar de que ya la tenemos Pero bueno Vamos a hacer la nota de los dos días Ya, ya, entonces vamos a hacer un nuevo sistema Un nuevo sistema Nuestro video del juego Sí, deberíamos hacerlo al principio ¿Un, dos? Tres Ah, más o menos Yo le doy dos deditos a esa amiga Eso fue Tres y medio Tres y medio Dream Home El otro juego que jugamos En enero fue Cursed Court Este es un juego que traje yo Que de repente me va a mostrar Juegos que no están tan Sí Como que no llegan tanto acá Digamos, a Chile No aparece Aparece con cosas muy raras Y este es un juego Que es una Básicamente apuesta Por dónde Por qué cartas Hay una grilla con personajes Son nueve Espacios Claro, como de la realidad De la nobleza, digamos De la corte Y uno va haciendo apuestas Más o menos Por cuáles van a ser Los que van a aparecer Porque están en cartas también Cuáles son los que se van a Y uno va colocando Sus apuestas Un poco como En el casino Como sobre Sobre el personaje En las esquinas del personaje En la fila O en la columna Claro Y las cartas van apareciendo Entonces al final Uno lo que apuesta Es a qué personajes Van a salir más Claro Y uno tiene conocimiento De algunos que van a salir Y otros no saben A mí yo lo encontré Simpático No es Pero me gustó También se juega No es tan lento Dura más que Dream Home Dura una hora O 45 minutos Claro Una cosa así Y sí Está bien No es una cosa así Que a mí me haya matado No sé cuánto van a jugar Pero a mí me gusta apostar Entonces me gusta el casino Es como O sea, le encantan los juegos Que le apuestan Claro Yo en el casino No voy nunca Para autocontrolarme Entonces es una forma De matar eso Sí, bueno Este juego es para Dos a seis jugadores Para los que le interesa eso Y... ¿Deditos? No, no sé Yo más o menos La verdad es que No me impresionó el juego Y creo que hay juegos Que me hubiesen gustado más Pero eso Sí Por si le gustan Las apuestas Está Corset Call Después tenemos que Explicar el conteo Porque yo creo que Esto me gustó mucho Me gusta Y ese que hice yo Es como me gusta Es más que esto Es lo mismo que yo hice esto No, yo para mí esto Es más que esto Bueno, ese es uno y medio Y ya no me gusta Después viene Majesty for the Realm Bueno Majesty for the Realm Es un juego Del mismo diseñador De Esplendor Que en español Es editado por David Nosotros jugamos mucho Antes de que este Fuese editado por David Es para dos a cuatro jugadores Y es cortito también Durar una media hora Sí Y Algunos decían Que es como Reemplazar a Esplendor Pero yo no lo encuentro No No La verdad es que No lo encuentro Yo tengo un poco La similitud a Esplendor Aquí lo que uno tiene Es un set de Ocho cartas Estoy viendo acá Son ocho cartas Que uno Es como su reinado Y al centro de la mesa Van apareciendo Distintos personajes Que van en cierta ubicación Del reinado Y eso potencia Las acciones que tú haces Cuando tú colocas una carta Recibes ciertas cosas Pero mientras más cartas De ese tipo tengas Más cosas recibes Pero además Claro Hay una vinculación Entre que unas cartas Aquí pero la No Lo simpático del mecanismo Para tomar las cartas Es que uno tiene unos mipples Que va gastando Para avanzar en la fila Y sacar una carta De más lejos Entonces hay cartas Que te dan esos mipples Que son una especie de moneda Entonces voy a comprar la carta Que te dice que Como en Small World O varios juegos Cuando uno tiene que llegar A una carta Que le interesa Tiene que ir poniendo Como ponías antes Aquí hay que poner el mipples Antes Entonces ahí uno puede sacar La carta y después La carta te da punto Y si tú te llevas La carta que te dan los mipples Recibes todos esos mipples Entonces te haces el juego Entre llevarte la carta Que quieres quieres O la que quieres Pagando mucho Y tratando de hacer Una buena combinación De cartas Para que haya Mucha carta en una columna Para potenciar esa columna Pero a su vez Si ese tipo Color de carta Se potencia con otro Tener un equilibrio A mí me gustó Me encontré bueno También hay mayorías Por La mayoría De cada tipo Y las cartas son reversibles Entonces uno puede jugar El juego más Como complejo Que hay más interacción Entre las cartas Las cartas iniciales Como el reino Se giran claro Las cartas iniciales Se giran y tienen distinta Y con más repubilidad Porque son como Dos tipos de De reino Yo le pondría Así Sí Como por así No es Ultra Bien Ya El siguiente juego Que jugamos El 10 de enero Para ser exactos Fue Los clanes de Caledonia Que es un juego Ya Todo lo contrario Es bastante pesado De uno a cuatro jugadores En el cual Bueno Aquí hay varias cosas Uno tiene un mapa Al centro de la mesa Donde tiene que expandir Sus clanes Que La expansión Es En hexágonos Donde uno produce Ciertos recursos En el tablero personal Existen varias filas O columnas En la cual En la primera Se produce lana Que se produce sola En la segunda Podemos producir leche Pero la leche Nos sirve a su vez Para producir queso Entonces Aunque yo tengo Una fábrica de queso Si no tengo leche Para entregar Que puede ser De la producción Del momento O de De otra Que ya tenía Ahí puedo producir queso Puedo producir Trigo Y el trigo a su vez Eso es trigo ¿Cierto? Sí Sirve para producir Pan Y cerveza Y además Tenemos unos mineros Que nos van a dar sueldo Porque aquí El dinero Es bastante escaso Se sufre harto Por dinero Y lo que uno hace También en este juego Es que existe Un tablero de contratos Donde uno toma Un contrato Que tiene ciertos requisitos Como entregar Cierta cantidad de leche Y cosas así Y además Hay un mercado internacional En el cual uno puede negociar A veces los recursos Y los precios Fluctúan O sea Si alguien vende Entonces los precios bajan Y si alguien compra Los precios suben Entonces Hay todo un juego De timing En cuando uno hace las cosas Y Claro Es como una producción económica Bien simpática Como de producción Y venta de bienes Sí Y está súper bien Enlazado Todo nuestro tablero personal Claro Cuando uno saca de acá Con el llanto Se produce acá Tiene toda una mecánica De conexión Entre el tablero personal Y otro Que es simpática Sí Y bueno En cuanto a la gente Que le gusta la variabilidad Es súper variable Porque también existen Creo que son 4 o 5 puntuaciones Que dependen de una Los setas Que uno saca Al principio de la partida Entonces Los ítems de puntuación Son diferentes Y el orden En que puntúan Son diferentes En cada ronda Entonces Usted enfoca un poquito También Cada clan Tiene una habilidad especial Entonces Tiene mucho Mucha cosa Entonces ¿Nota? Yo un ¿Le hay que poner en nota? ¿Verdos? Perdón Perdón Sí Oh Uno Le pusiste un nivel De otras cosas Ya bien Te apuesto que En el JC que opina Se va a contradecir Esto es falta de memoria Sí puede ser Ya Pero si Ya Ya Es Y el hecho así Bueno Otro juego Que jugamos Durante el Período estival Fue Centuri La ruta de las especies Que es ese Si te acuerdas Sí lo acuerdas El Centuri Es un juego Para dos o cinco jugadores Que también es editado En español por debil Este sí que lo comparan mucho Con el Esplendor Ah sí Y la verdad es que yo encuentro Que es bastante diferente O sea En ese centro lo que tú tienes Es Partes con una mano de cartas Que te producen cubitos O que te transforman cubitos Cubitos Y lo que tú haces Es ir Comprando otras cartas Para poder añadir Más habilidad Entonces tú vas Y juegas una carta Después juegas una carta Y tiene que decir que los cubitos Tienen distinto valor Digamos O sea Hay cubitos que No sé Están ordenados De cuatro colores Creo que el amarillo Es más barato que el rojo Más barato que el verde Y más barato que el café En ese centro Uno va Entonces por ejemplo Realmente dos amarillos Que van a un rojo Entonces uno tiene las cartas Que van generando esa dinámica Porque hay unas cartas Que tú tienes que pagar cubos Y que son las que te dan puntos Al final Claro Y te dan 14, 20 puntos Y además Cuando sacas primero Unas cartas que están Digamos Hace más tiempo en el tablero Te dan además Más puntos En forma de moneda Claro Lo que pasa es que tú En tu turno Si no me equivoco Lo que puedes hacer Es o jugar una carta Que te produce cubos O te intercambia cubos O comprar una carta De estas mismas O pagar por una carta De estas de puntos de victoria Claro Que es como cumplir un objetivo Es como cumplir un objetivo Por ejemplo Hay una carta de puntos de victoria Que necesita Tres cubos Dos amarillos Y dos verdes Y eso te da algo de punto Claro Y lo chulo es que Dos jugantes Tienen un amarillo Y nos faltan los verdes Y se ha pasado Dos amarillos Y nos faltan los verdes Entonces después Tiene una carta Que tenga un rojo Y después Estos dos rojos Los cambian por un verde Entonces uno va generando Una máquina Pensando Y a veces llega otra Y te gana la carta Antes Y produce esa Como ansiedad De terminar Y aquí tú estás generando Tu propio mazo Que es con el que interactúa Entonces también Podrías gastar un turno En recuperar tu mano Eso Entonces todo esto Es una maquinita Pero es una maquinita Que uno se sufre Porque en realidad En cada turno Puedes hacer una cosita Para tratar de llegar A estas cartas de objetivo Claro Y después tú tienes que Comprar también Las cartas que están abajo Con el mecanismo Comprar las cartas También poniendo Cuando tú compras las cartas En la primera carta Tú llegas y pagas Un cubo creo Y para la segunda Pagas dos Para la tercera Pagas tres Una cosa así Y me gustó mucho No juego No Ah no Perdón Para comprar las cartas Lo que haces Es que si compras la primera Pagas su coste Así nomás La segunda Tienes que ir poniendo Cumbitos a medida Que vas eligiendo De más lejos Y como ya dijimos Una maquinita Claro La similitud Espléndole Es que ya tienes cartas Eso te potencia tus cosas Pero la verdad es que Yo lo encuentro bastante diferente Una pregunta siempre es ¿Vale la pena tener los dos? Bueno Yo tengo los dos Sí vale la pena Él también te dé los dos Sí Así que Deduz Ya Se me gustó Buena fe Ya Entonces El otro juego que jugamos Fue Ispahan Ispahan la verdad es que Yo creo que Explayarse demasiado Sí Es un clásico Para nosotros Es un clásico Y está definitivamente Nuestro top 30 Porque como es un clásico Estuvo a esa altura Que fue grabado como el 2013 En el 2014 No sé Es un juego en el cual De dados Que fue uno de los más originales En su época En el uso de los dados Porque tú lanzas los dados Y los ordenas Por valores Entonces todos los de valor 1 Van en la fila de abajo Los de valor 2 En la que sigue Pero los más altos En la de más arriba Entonces la de abajo Te da camellitos Y las otras 4 Te permiten colocarte En un sector del tablero Y la de arriba Te da monedas Entonces Lo que uno hace Con estos dados Es tratar de colocarse En 4 especies De cuadrantes O barrios De un tablero Para obtener puntos de victoria Que es lo que te da los puntos Pero como Cada dado Te permite colocar una ficha Pero tienes que Completar ciertos sectores Y hay unas cartas Que también te dan habilidad O sea Cierta posibilidad De poner más cartas Y todo Y además Tiene un tablero personal Donde vaya haciendo unas mejoras Que te hacen ser más eficientes O sacar más camellos Cuando saca de camellos Más monedas Cuando monedas O poner más fichas Cuando pones fichas Que tu padre lo pagas más Claro Y para pagar esas mejoras Que son 6 Si no me equivoco Tú necesitas camellos Y necesitas monedas Y la verdad es que No suena muy entretenido Aquí en la descripción Pero es sumamente entretenido Y aparte Tiene un sistema Muy parejo De quien parte Y quien termina Porque eso es por semana Y se va a poner Hay 3 funciones Al final de cada semana Que son 7 rondas Entonces al final Es importante Porque si juegan 4 El que va último Parte la última vez En cambio Si juegan 3 Alcanza justo Para que todos partan Igual cantidad de veces Claro Porque partir Es súper importante Porque cuando yo parto Lazo los dados Los ordenos Y luego tengo La primera prioridad Para elegir Un valor de dado Y me llevo Todos los dados De ese valor Entonces yo Defino Qué acción hago Y bueno Lo ideal es tener Dados esparcidos Un poquito Similar en ese sentido Al Gran Austria Hotel La distribución Cómo se hacen los dados Claro que en el Gran Austria Tú tomas un dado De los que te interesa No, aquí los tomas todos Entonces los camellos Por ejemplo Son súper difíciles De conseguir Porque acá había ese Y lo que es más difícil El barro es más difícil Que en el fondo Tendrían que salir Todos los números Para que hayan de ese barro Claro Si no salen los seis números Y son ¿Cuántos dados son? Uy, se me olvidó Son diez Deben ser diez Once Las cosas así Pero gran juego Yo me gusta mucho Yo tiro así Ya Luego tenemos El Divinity Derby El Divinity Derby Es un juego Que yo compré A través de Kickstarter Porque hay otro juego Del mismo diseñador Que se llama Have and Got Have and Got Es un juego de acciones En el cual uno Va comprando Ciertas acciones De bienes Pero lo interesante Es que uno tiene Cartas en común Con el compañero Entonces aquí hay Un atril Con por ejemplo Ocho cartas Acá hay otro Con ocho cartas Entonces yo comparto La información con Diego Pero por otro lado Yo podría compartirla Con Alberto Él la comparte Con Franco Y Franco comparte Con Alberto Entonces las cartas Indican una subida O una bajada De determinada acción Y un rango De subida o bajada Que es de una tres Y es un juego Que nos gusta bastante Porque tú influencias La bolsa Y tienes información Privilegiada Es muy muy entretenido Y Divinity Derby Toma esa misma mecánica Pero en este caso Es una carrera O en tercero O que va a ser último O que va a ser descalificado Porque los animales Podrían hacer trampas También Entonces Claro Si uno puede hacer trampas Y se te piden Te descalifican Claro Porque tú las cartas Las puedes aplicar No me acuerdo bien La mecánica En ese sentido Pero era como que Tú podías aplicar Tiene dos valores Uno que es por default O por defecto Que es por ejemplo Más tres Pero si haces trampas Más cuatro Entonces tú lo tiras A otra pila Y los animales Que hicieron trampas Al final de una ronda Podrían ser penalizados Pero es azaroso En ese sentido Y eso es Una carrera Bastante interesante Con esta mecánica De información Compartida A mí lo que me pasa Es que comparado Con el Con el Hangout No me gusta O sea En el fondo Encuentro mejor el otro Y lo jugaría siempre Para jugar un juego De esa mecánica Son bien parecidos En cuanto a la mecánica Entonces en ese punto Solo que este Le mete más azar Que no tiene El Hangout Pero Bueno El tema también es otro Es una carrera Yo como juego de carrera Lo encontré interesante Pero efectivamente Si lo comparo Con el Hangout Son totalmente diferentes A pesar de ser tan similares Es como Extraño explicar Pero a mí claro Hay otros juegos de carreras También que me gustan más De caballos De autos De Así que Un dedito Entonces No está muy Ya Entonces Siguiente juego San Juan Este Otro clásico Otro clásico San Juan es Me imagino que Muchos lo conocen Pero es como La versión carta De Puerto Rico Sí Que Puerto Rico Un gran clásico Que fue mucho tiempo Número uno En el Borgen Geek Un gran juego Y este Yo creo que No sé si Los primeros Que introdujo Esta forma Que las cartas Tienen varios usos Que por un lado Son monedas Para comprar Y por el otro Son el edificio Que indican Que después Salió otra versión De San Juan Podría ser el Galaxy ¿Cómo se llama? Race for the Galaxy Race for the Galaxy Uno como 5 años Hasta que llegó Agrícola Y después Agrícola Estuvo otros 5 años Y de repente Empezaron a variar Y ahora Es muy género Ahora que llegó A Struggle Después A Struggle Depende del lugar Claro Bueno Pero la cosa Es que En San Juan En Pokémon En San Juan Como dijo Diego Es un juego de cartas En el cual uno tiene una mano Y esas cartas Se pueden ocupar Para hacer edificios Se pueden ocupar Porque cada edificio Tiene un coste Y el coste se paga Con cartas también De la mano Porque no hay una moneda Y es un juego de esto De escoger un rol Entonces yo Están los roles En el centro de la mesa Yo puedo ser el constructor Que me da un descuento En el costo de construir O puedo ser el prospector Que lo que hace Es sacar plata solito Puedo ser un productor De Hacer producir las cartas Puede ser un vendedor Que venda Las mercancías Y las mercancías Al final son cartas Porque yo vendo Una mercancía Que vale 3 Y luego robar 3 cartas Y con eso Me voy moviendo Hasta que alguien Construye dos edificios Y se ve que No gana más Lo interesante De esta mecánica Es que siempre Uno elige un rol Pero lo hacen todos Entonces uno El que lo elige Tiene un pequeño bono Entonces lo interesante También es El timing De que va a ser el otro Porque a veces Yo no tengo Para construir Y puedo construir Y yo no puedo construir Y perder una ronda De construir Y por tanto Entonces uno dice Tiene que dejarse plata Para construir O de repente Tengo todo lleno de producto Y alguien puede producir Entonces se aparta Para mi forma de vida Y además que al final De cada ronda Hay un límite de mano Que no me acuerdo Cuanto es Pero siempre duele Sí Entonces Pero son siete Sí Porque son seis Con una penalización Y son doce Con nuestra carta rara Claro Entonces De 2 a 4 jugadores Dura entre 45 y 60 minutos Y No, bueno Para el lado Para el lado Ese es un y medio Yo le doy todo Un juego caro Juegazo Me encanta Encuentro Es como una máquina Que uno arma Y es duro Es pesado Al principio Costaba sumar Porque uno tiene que Cada turno sumar Un montón de puntitos Por las líneas Que va construyendo Bueno En el fondo Básicamente El juego Tiene tres líneas De tren En buce En tu tablero personal Claro En tu tablero personal Y tú tienes distintos Van mejorando El tipo de rieles Que vas haciendo Y cada riel Te va dando más puntos Pero tienes que avanzar Primero con el riel básico Para ir desbloqueando En una línea Para ir desbloqueando Con los negros Acá están los grises Y los campes Después Los blancos Los cremas Y después los blancos Y eso Y bueno Tú tienes jugadores Colocamiento De procesamientos Trabajadores En un tablero principal Donde tú Lo que haces Es construir Locomotoras Que te hacen Que va a dar Básicamente Como dice Diego Es que tú tienes Tu tablero personal Donde tienes Las tres vías Y para poder Hacer que estas vías Prosperen Hay un tablero principal En el cual Es de colocación De trabajadores Entonces ahí Tú consigues Relete en color O consigues Locomotoras Que son unas cartitas Que pones acá Porque la locomotora Implica cuánto avanzas O la locomotora Empieza a ser locomotora Podría ser una industria Que te avanza abajo La verdad Que no son tantas Las opciones Multiplicadores Y avances En industrias Y avances En distintos tipos De líneas En general Las acciones No son tan diferentes Una de otra Pero Algunas acciones Te dan más Por menos Por ejemplo Por un trabajador Te da dos avances Mientras que si te pones Después Es dos trabajadores Para el avance Claro Hay una que saca En monedas Que las monedas Se pueden igual Como trabajadores Que es una especie De comodín Y hay unas cartas Que pasan por un momento En el tablero Que se van moviendo Y en un momento Se puede jugar cualquiera Pero hay una parte Donde tú la puedes comprar Y que es una carta Para ti Y ahí tú aseguras Es una buena acción Que nadie te va a competir Entonces también Eso también es súper rico Porque se asegura De que si te bloqueas Un tablero Tú siempre tienes Dos espacios O tres espacios Donde te puedes colocar Tú tranquilito Que eso a mí me encanta Claro Y también tienes Unas especies De bonos Por llegar a hacer Ciertas cosas En el tablero Que te permite Tener grandes avances Como un gran bono Digamos Que te permite multiplicar Por mucho los puntos Ganar 20 puntos Si te construyes algo Tener una locomotora nueva En un momento Sacar que tú Tengas ahí un mono especial De color negro Que saca más fichas negras Más color negros Entonces aquí Bueno Lo importante es Tratar de enfocarse En dos de las tres líneas Un poco Ver la interacción Entre las cosas Que uno puede ir sacando Y también ver Que hacen los otros Porque si no Te van a estar bloqueando Todo el rato A mí Juegas Me faltan dedos Ya El otro juego Que jugamos En enero Fue el Age of Discovery O el nombre de la colonia Este juego también Más antiguo Sí Que le gusta mucho Alberto Bueno Es que enero y febrero Fluctuante el chile Porque Algunos salen de vacaciones Después llega el otro Entonces repetimos Muchos juegos ahí Bueno Y Yo creo que no Parece que no está también En Aloha Working Geek Pero es un Yo lo encuentro bien simpático Un juego Donde uno hace contratos Claro Uno Comienza con unos banquitos Y los banquitos Los utiliza para hacer contratos Pero para poder hacer un contrato El barquito tiene que ser del mismo color Y además hay un tablero Como O varias losetitas Que forman una especie de tablero Son 12 creo Donde tú también puedes mandar los barcos Entonces Tú cuando haces La plata aquí Es escasísima O sea Si le gustan los juegos de plata Es casa como Alberto Este De hecho Este es un fascinamiento Y lo que uno hace es Asignar los barcos A estos contratos Pero tú dices Lo voy a hacer a una ronda Dos turnos A otra ronda Los tengo paralizado Alto rato Va a sacar más plata Los tengo paralizado Poco rato Y sacó menos plata Pero más rápido Y además la cantidad De contratos Que uno va cumpliendo Que sirven para unos objetivos De fin de juego Que encontramos Que a veces son Medio desbalanceados Entonces nosotros Tenemos una variante ahí En que Todos jugamos A los mismos objetivos Y ya Para el final del juego Empiezas a asignar Tus barcos A los descubridores A los descubrimientos Que ellos como mayoría Ganan más puntos Entonces Es un poco Optimizar lo que tienes Optimizar los barcos Que va a ir comprando Porque Hay Ah Porque además Los barcos Tienen cierta capacidad Que creo que puede ser Uno, dos o tres Y los contratos Tienen capacidad también O que necesitan Entonces tienes que ahí Jugártela Entre el color del barco Con su capacidad Que contrato sacas Y eso Por cierto En español Fue editado por The Bill Yo creo que ya no No están On print Como dirían En Eso El siguiente juego Es Galaxy Tracker Del conocido diseñador Blada Y es de dos A cuatro jugadores Y Aquí dice que dura 60 minutos Pero no es cierto Dura como dos horas Este es un juego Que siempre Hay una pequeña Política antes de partirlo Cuando lo jugamos Con Alberto Porque él dice ¿Por qué no jugamos En tiros de nave 3? Porque yo soy ortodoxo Me gusta partir Con la nave chiquita Mediana y grande Claro Porque uno en realidad Tiene un tabletito Que representa tu nave Que es chiquitito Después en la segunda Gran ronda Cuando ha pasado todo Construyes una nave mediana Y después Una nave grande Y lo que haces En tu tabletito de nave Es colocarle Mira Al centro de la mesa Están todas las piezas Que son como losetitas Y las losetas Pueden tener motores Pueden tener armas O cañones Pueden tener Cabinas Donde va tu tripulación Energía Lugares Como el de almacenaje Para poder Obtener los recursos Que vas a transportar Porque tú eres Un transportador De recursos Desde la galaxia Ah Hay que decir Que este juego Tenemos con 50.000 expansiones Y funciona Y funciona Y funciona Y funciona Y funciona Y funciona Entonces Hay alienígenas Que cuidan En tu nave Caminadas especiales Para alienígenas Escudos protectores Escudos ultraduros Que son por una zona Energía Para potenciar Los motores Y también los cañones Cañones dobles Cañones triples No sé Tenemos de todo Así como una Sí Sí Entonces Lo que uno hace Al principio Cada ronda Porque tenemos Dos fases Es que todos A la vez Empezamos a buscar Las piezas Las que necesitamos Para armar Nuestra nave Y la idea Es hacer la cuadradita Que todos los conectores Coincidan Y ojalá No dejan nada Abierto hacia afuera Porque después En la segunda fase Vamos al espacio Y en el espacio Nos podemos enfrentar Con meteoritos Con ataques de pirata Y que dependiendo De los ataques Por ejemplo Hay algunos Los meteoritos rebotan Si la nave Está bien sellada Porque te pega Nomás Pero los piratas Igual te disparan Y te rompen un pedazo Y si te rompen Un vital Se te va la mitad De la nave Claro que está La conexión O sea Todo lo que está Conectado A ese sector Y mueren Y lo importante También es Visitar los planetas Porque los planetas O nave abandonada Claro Porque ahí están Los bienes Que tú vas a transportar Y vas a vender Porque al final No hay un jugador Que tenga más dinero Y el dinero Te da por Tu nave intacta Por llegar En primer lugar También te da Y por los bienes Principalmente Y también Seguro Según cuánto Te dan Otro repartista Porque pierdas Puntos por pieza De nada Cada pieza Que pierdes Es un punto Entonces Es súper entretenido La verdad Es que A mí me pasa Que es emocionante Armar la nave Y no necesariamente Ganar De hecho No gano mucho En este juego Yo Pueden ver Todos Todos nuestros Puntajes También en mi perfil Pero Yo no gano mucho En este juego Pero es entretenido Armar la nave A la gente Que le gusta Algo así Medio puzlesco Y bueno Y después Yo siempre carezco De bodega Farmacional Los recursos Y por eso Creo que pierdo Porque me enfoco En otras cosas Y cuando hago Las bodegas No tengo Suficientes cañones Para defenderme Entonces Esto Hay que tener Un equilibrio Un, dos, tres Ahora sí Descubrí que es más fácil De hacer así Vamos a ir aprendiendo Si yo debería empezar A entender Pero no Pero estos son dos Me gusta Solo que es bastante largo Pero Pero si voy a jugar Un juego largo Juegué eso Ya Este es Una primicia Para nosotros Un estreno Sí A mí se me volvió Nosotros cuando lo jugamos Jugamos un pequeño rol En las reglas Bueno Pero digamos cuál es Es Kanban El juego de Producción de autitos De Vital la Cerda Que está muy muy de moda Es que a mí Bueno A mí fue un descubrimiento De Vital la Cerda Me gustaron mucho Sus juegos Y este como otro Es como económico En cuanto a las cosas Que uno puede hacer Pero que Tiene un montón De profundidad A la vez Sí La verdad es que Todas las acciones Tienen sentido Y Vital la Cerda Tiene esa cosa Que Todo el tiempo Tenés que estar pensando Cuál va a ser Tu siguiente acción Porque todas Son en cadena O sea Tú tienes que hacer Una cosa antes Después de hacer la otra Entonces tienes que Tratar de enlazar Las opciones Y tienes el riesgo De que otra persona Te puede quitar la opción Y lo que haces En este juego Es Tomar Ir a ciertas partes Porque es una fábrica de auto Y lo que esperamos hacer Es optimizar La cadena de producción De la auto Claro Entonces Vas a buscar Las materias primas Para producir motores Para producir chasis Para producir no sé qué Son de prueba también Vas al lugar donde están Los proyectos O sea Los diseños de los autos Vas a entregarle esta cosa Vas a producir los autos En una cadenita Que vaya empujando los autos Para que después Vayan a la prueba Que es con el crash de Stami Y bueno Es bastante Largo Un juego largo Es un juego largo Además En cada posición Hay una o dos casillas Donde te puedes poner Y además Tampoco te puedes poner En la misma Acción Que te pusiste En la ronda anterior Porque tenés que salir De ahí Y hacia otro lugar Y además Lo otro es que Tú te pones Y después se activan En la siguiente ronda Se van El orden de turnos Como de izquierda a derecha Las posiciones Entonces Si tú te pones En una de muy acá Que te gustaba Pero después Necesitas una necesariamente Y vas a ser último En jugar Es súper O sea La manera de planificar Es intensa Sí Y bueno Hay una como asesora Que puede ser buena Sandra Que te va dando Incentivo O castigo Por cumplirse Estas metas En ciertos momentos Claro Porque además Uno puede Como instruirse Capacitarse Certificar Y certificarse O sea Cada área De la producción De los automóviles Tiene un certificado Que te va a beneficiar En tus acciones Bueno Y todo esto Con tiempo Porque cada acción Puede llevar Uno, dos o tres tiempos Creo Y tú Tienes que gastar Esos tiempos O sea Yo puedo hacer una acción Y hacerla hasta tres veces Y una acción simple En mi turno Entonces Es toda una optimización Que hay detrás Si te gustan los juegos De optimización De tus acciones Yo creo que este Te va a encantar Sí De hecho Hay un video Muy muy largo En el JCK Así que Quieren ver más detalles Y el JCK opina Bueno De hacer los dedos Ah Los dedos Nada que hacer Bueno Otro dedo ¿Querías hacer los dedos al tirón? De Reforma en Mars Bueno Que también nos gustó Hay unos haters De Reforma en Mars Yo ahorita Tengo en Facebook Es que saben que pasa Que Transforma en Mars Es súper bueno La verdad es que Es un juego Algo diferente O sea No creo que sea Tan tan innovador Claro Pero funciona muy bien Es muy redondito Aquí lo que tú haces Es tratar de Transforma en Marte Y para eso Existe un tablero principal Donde uno Donde sale en Marte Donde sale en Marte Efectivamente Y lo que uno tiene que hacer Es tratar De entre todos los jugadores Subir el nivel de calor De la superficie El nivel de agua De la superficie Y el nivel de oxígeno Y cuando esos niveles Llegan al nivel De Transformación Se acaba la partida ¿Y cómo se hace esto? Uno Al principio Cada una de las generaciones Roba cierta cantidad De cartas Que representan A proyectos De algunas corporaciones Que están enfocados A Terraforma en Marte Y tú Recibes las cartas Pero no te las quedas Tú tienes que comprar Las que creas Que vas a usar Y es ruda La plata aquí Entonces tú Decides que cartas Te vas a quedar Y mediante esas cartas Lo que haces Es producir Más megacréditos O producir más De dos recursos Que también sirven Como megacréditos Que es la moneda Que es uno de metal Y otro de pie De gritario Y además Tienes unas hojitas Que puedes aumentar Para poder tratar De poner bosques En el tablero Y los bosques Aumentan El oxígeno También están La energía Que a su vez Sirve para Producir calor Y que el calor También es un valor De terraformación Cuando tú Mediante tus acciones Que están en tus cartas Aumentas cualquiera De estos tres valores Además aumentas Tu valor De terraformación Propio Y eso Es tu ingreso Mínimo En cada pongo Entonces es súper importante La interacción Entre cada una De tus acciones Y aparte Cada jugador Tiene una habilidad especial Porque cada uno Es una empresa Una corporación distinta Que tiene una habilidad especial Entonces uno tiene También tratar de También Como uno juega Con estas cartas Ustedes tienen que tratar De focalizarse En algunas cosas Es juntar cartas Que sean Hagan ciertas Sinergías En una Hay veces uno produce Por ejemplo Mucho metal O esto Que te hace un descuento Hasta tres Del valor De las cartas Pero tienes que conseguir De esas cartas Y que cada metal Vale por tres Medio crédito Lo cual es bastante importante Pero solo ciertas cartas Se están pagadas Con metal Entonces tienes que Dedicarte un poco A eso La verdad es que La interacción Entre producir cosas Si te gusta producir cosas Y transformar esas cosas En otras Y gastarte a gustar Como dijo Es importante la interacción La variante de drafting Aún no la probamos Pero sí he escuchado Que es mucho mejor Porque ahí tú Cuando robas las cartas Pasas hacia el lado Y así tienes una Mayor probabilidad De obtener cartas Que interactúen Con las que tú ya tienes Porque además Hay otra cosa Un dato Que uno tiene Un tablerito personal Que es una hojita Digamos Sí Y en esto Uno pone varios cubos Que van a poner Un pequeño número Hay casillero grande Hay casillero grande Que representa Un estado De cuánto tienes tú Pero hay otras casillas Con números Que son la producción De esa cosa Y son muchos Muchos cubitos Y se mueven Y hay gente Que se le ocurrió Melagrosamente A este mundo lo juego Hacer como una especie De plantilla De mica O de madera Que se pone sobre Por arriba Por debajo Algunas solo por arriba Que tienen espacio Y se mueven las cosas Cómprésela La verdad es que vale la pena Si les gusta Transforming March Así que bueno Creo que ya leímos luego Eran dos para arriba Por cierto Es el número Cinco Del Boarding Geek Y otro juego Que jugamos En estos meses Ah bueno No jugamos Jugué yo Fue el Holmes Sherlock Sherlock And Mycroft Que es un juego De Bueno De David En el cual Uno jugador Representa a Sherlock Holmes Y el otro A su hermano Mycroft Y básicamente Mycroft Está tratando De demostrar La culpabilidad Del joven William Creo Y Sherlock De demostrar Su inocencia Y esto lo hacen Hay un tablero En el cual Hay ciertos personajes Que te ayudan A descubrir pistas Que significa Tomar unas lupitas Que son como La onea del juego Y a su vez Puedes gastar Esas lupitas Para obtener Unas cartas de pistas Que al final Son cartas De no me acuerdo Cuántos colores Por ejemplo Cartas negras Cartas verdes Cartas azul Y cada una Representa una huella Otra una colilla De cigarro Que quedó ahí Bueno Entonces la idea De esto es Tratar de coleccionar Sets de cartas Porque tú vas a obtener Puntos Por los sets En los cuales Tengas mayoría Con respecto A tu contrincante Y los puntos Si no me equivoco Era la diferencia De la cantidad De cartas que tenía Entonces La verdad es que Es un juego simpático A mí No me impresionó Y Alberto menos Entonces La verdad es que No Como La verdad es que No pasó la historia No le daría Mucho Mucha vuelta Al juego Y Eso sería De dos Más o menos No sé cómo decirlo Pero más o menos Tenemos que definir Mejor nuestra escala Sí Ya Y Bueno Eso fue lo que jugamos Yo sí Ahora lo que vamos a hacer Es elegir como Los tres mejores juegos Juegos de estos Ya Difícil 3 Difícil 3 Para mí Mira Los tres mejores juegos Oh Qué difícil No Si está difícil Para mí Mira Los que más me gustan De aquí Son Calman Los rusian railroads Y Ehm Y Transformers Son los míos No en ese orden Cualquiera Sí Es que la verdad es que Yo lo separaría un poquito En Que bueno, la verdad es que como pesado o largo también no tengo un orden porque es súper difícil definir para mí un orden dada la frecuencia con que jugamos pero sería también el transforming, el kanban y como pesadito también había uno por acá, el clan de Caledonia. Esos tres los pongo como muy buenos juegos que les recomiendo de todas maneras, estarían en un top 3 de los juegos más largos y si fuera por cortito definitivamente Dispahan que es un clásico, el Russian Raidroll que no es tan corto pero lo siento más liviano. Es que la verdad es que uno se abruma pero después es más fácil y de ahí yo diría a otros que me gustan mucho así como el segundo día porque es un juego más corto y yo tiendo a privilegiar los largos serían el Sentry, Ispahan y Dream Home. Claro, yo estoy con el Russian Raidroll que lo siento más liviano, el Ispahan y el Dream Home. Así que eso serían nuestras partidas o nuestro logro de juegos de enero y febrero. Así que, claro, hasta la próxima. Chao. Chao. Cada vídeo disponible en mi canal es hecho con muchísimo cariño pero estos en particular toman varios días de edición. Por ello te pido que no olvides darle un me gusta y compartirlo, además estaré feliz de leer sus comentarios. ¡Hasta la próxima! Chao. Chao. Chao.